Atarino y los rurales se agarraron a balazos hermanitos de mi vida vienen más de cien rurales Atarino les gritaba que bonitos serenales para agarrarme a balazos con los mentagos rurales ¡Ay, qué emoción! Atarino les gritaba con toda su voz completa al cabo no me hacen nada soy del río de Acaponeta Atarino les gritaba componiendo el salsombrero todavía me sobra parque son puras balas de acero Atarino les gritaba brincando un cerco de alambre todavía me sobra parque bandidos y muertos de hambre ya con esta me despido deshojando unos rosales aquí se acaba el corrido Catarino y los rurales Catarino y los rurales Brato Brato